¡Vámonos! ¡Vamos a bailar por un trastorno de Carito! ¡Vamos a bailar por un trastorno en Carito! Stevenito, estamos aquí en h81-4, vamos a bailar por un trastorno en Carito. ¡Saludos! Con la mira, bailo, cucalo, con la placa caldo Con la mira, bailo, cucalo, con la placa caldo Es la coracina Alego no Ano, lulu, ano, lulu Aló, aló Sonido de abajo Lulú, sabroso en él En la colonia de sol Lulú, sabroso en él Vamos, alego no Lulú, sabroso en él Vamos Saliendo, sabroso en él ¡Echale, echale! ¡Ya me ha bajado! Eso se necesita para Toda la vitalización del 16 Santa Marta Camilla Unas vecinas en él A los señores del ejército Se trata de A los señores del ejército A los señores del ejército A los señores del ejército ¡ set up! A los señores del ejército Toda vez la pusilla al sabor En esa noche con el triunfalón En el cielo que viene a ser aqui viniliado Llamao Llamao YA 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 Sie Chemoa Es esta buena chica para gozar Arriba con esa perra, Marcelino Como le gusta, los dos compadres Y si yo te vea un La presentación de San José Los dos compadres Es esta buena chica para gozar Es esta sabrosita en esa noche Es esta buena chica para gozar Y si yo te vea un gran chica para gozar Vamos, vallen o no Vamos, vallen o no Tu luz sabroso en el Es el corazón te extravas alza Echale Es esta buena chica para gozar Es esta buena chica para gozar Y si yo te vea un gran chica para gozar Y si yo te vea un gran chica para gozar Es esta buena chica para gozar Es esta buena chica para gozar Es esta buena chica para gozar ¿Qué te vea un gran chica para gozar Es esta buena chica para gozar Es esta buena chica para gozar Y si yo te vea un gran chica para gozar Por favor, discusión. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Es la corajera! Es el que dice siempre en el tomatero del siguiente gran avivario. Marcellino, Marcellino, hazme con el rabo, hazme con el rabo Se te venía si es para Ana Aquí un ganeo Si, 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 si Un saludo a parte del tri a toda la banda Que buen espero que hayan venido a escuchar rock and roll esta noche niños Nos traemos un rock and roll de abrazo de parte de toda la banda de la hermana república de las tanzas y el smog Para toda la banda que se encuentra acá en la hermana república de las hamburguesas, los hot dogs y los hot cakes Continuamos en esta noche Y último A la mañana discutir De los trans amigos del sonido Sonidos y un enemigo Adelante Yenepa, Yenepa Plus Mayor Yenepa Plus Yenepa Plus